La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo Bueno, usted ya sabe que este es el espacio en el que desde hace ya más de 12 años estamos tratando de mostrarle cómo trabajan, bueno, por un lado los maquiavelitos los que asesoran a políticos, a empresarios, a comunicar mejor, a tener mejor imagen los que simpáticamente, por supuesto, hacen ese arte maquiavélico de manipular la opinión pública En esta Hora de Maquiavelo vamos a tener consejos para... Ya empezamos con los consejos de cara a la campaña electoral de 2015 que va a empezar muy temprano, no va a empezar en 2015 sino que todos dicen que en realidad ya empezó pero que se va a alargar con todas después del Mundial para cómo, digamos, atraer el voto de los argentinos que están bueno, según las estadísticas que venimos leyendo que son los más fanáticos de Facebook En Facebook es donde más argentinos se encuentran cómo hacen los políticos para, bueno, atraerlos como votantes y vamos a preguntarnos, bueno, la década ganada, de alguna forma si bien fue una década totalmente desperdiciada en materia de desarrollo infraestructura, energía, un desastre el tema energético la Argentina realmente creció en consumo entonces podríamos decir que esto fue una especie de década consumida consumida superficialmente porque la gente, bueno, sí, efectivamente pudo cambiar el plasma, algunos aprovecharon, como no sabían qué corno hacer con los billetes, compraron autos que eran baratos en dólares, ahora no pueden ni pagar la patente pero se consumió mucho, muy poco ahorro, muy poca inversión muy poco crédito hipotecario para que la gente compre como lo hacen los países desarrollados un departamento nuevo, una casa nueva, pero mucho consumo fue la década, podríamos llamarlo la década consumida y vamos a preguntarle al experto número uno de la Argentina cómo tendrían que apelar los políticos que quieran ganar en el 2015 en cuanto al tema del consumo no te vayas La hora de Maquiavelo La vida La solidaridad La confianza Se transmiten de persona a persona OSDE Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía Estamos ingeniando un mundo mejor ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional Por el decreto presidencial 1495 del año 2011? La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Monumento Histórico Nacional Tu voz en la ciudad Aprender es mucho más que estudiar Universidad Abierta Interamericana www.uay.edu.ar El futuro sos vos La Hora De Maquiavelo Bueno, no, a mí no A Guillermo Oliveto Que es, bueno, uno de los número uno en investigar el marketing Investigar el marketing Investigar cómo consume la gente Y los hábitos de consumo Y cómo cambian Autor de este libro Margen Chip Este, de la Argentina circular a la oportunidad histórica en la era ciudadano consumidor Argen Chip Argen Chip se llama su último libro Y hace muchos años que me da vuelta una pregunta que era para preguntarte a vos exclusivamente Y es que me da la sensación de que el argentino en la década ganada consumió bastante O sea, en cuanto a consumo La verdad que bastante bien La gente Mucha gente cambió su televisor por un plasma Después vinieron el boom de los autos Porque claro, la gente no sabía qué corno hacer con la plata Entonces se compraban autos Y ya en el año pasado Como vio que el dólar oficial estaba re barato Mucha gente agarró que no sé Que tendría dólares de los otros Y los cambió por BMW, Mercedes Que le salían más barato que en Alemania Y claro, ahora no pueden pagar la patente Pero bueno, pero tienen autos nuevos Ahora, ¿es similar al consumo de un país desarrollado? A ver, yo diría, digo que la sociedad de consumidores es una realidad Después de los años 80, en general hoy como parte del proceso de la globalización En todo el mundo En todo el mundo Pero la Argentina tiene una particularidad Que es que se define a sí misma como una sociedad de clase media En la Argentina de hoy, 47% de la población es de clase media Y sin embargo, el 80% se ve a sí mismo como perteneciendo a esa clase Lo acabamos de medir en una reciente investigación Y de hecho lo comento en el libro Para la clase media, el consumo tiene una importancia inclusive superior Que la que puede tener en países desarrollados A ver, pero vamos despacio La realidad es que el 47% es clase media Pero el 80% se siente Crecerlo O sea que hay muchos tipos que no son clase media Que son más pobres, pero se sienten clase media Exactamente, porque tienen memoria de clase media Porque vienen de un hogar de clase media Porque en muchos casos tienen educación de clase media Pero hoy no tienen la oportunidad laboral Que les genere un ingreso de clase media Es terrible, es decir, yo en realidad aspiro a seguir siendo de clase media Y no sos más Claro, esto define de algún modo la argentinidad Y creo que en este contexto es el que hay que entender Lo que significó la catástrofe del 2001-2002 Le pongo ese nombre Pero antes de esa catástrofe La clase media era más de ese 47% La clase media fue muy fuerte Llegó a ser casi el 70 y tanto por ciento de la población Allá por mediados de los 70 y comienzos de los 80 Y después tuvo muchos altibajos con los distintos Con las distintas ciclocrisis Que es otro de los fenómenos que describo ahí Que se dieron en el país Con esta idea de la Argentina cada 10 años Tiene un movimiento circular Y en algún momento explota, crece Después empieza a frenarse Después vuelve a decrecer y vuelve a explotar Que creo que es un paradigma que es muy necesario romper En este país y pretendemos tener un futuro un poco mejor Entonces, esa clase media que tuvo muchos vaivenes De todas maneras Lo que tiene es un arrago muy fuerte con el consumo Seas o no efectivamente hoy de clase media Procurás acceder a ciertos bienes Que te permiten identificarte como tal Irte una semana de vacaciones Poder tener, en algún momento Era tener el televisor color O tener la videocasetera En esta última etapa fue tener la moto Para muchos comprar el auto cero kilómetro Para otros comprar un auto usado Poder hacer tal vez en los niveles más altos de la clase media Un viaje al exterior por primera vez Poder comprar los nuevos bienes tecnológicos La tableta, la notebook Una serie de cosas que con esos símbolos Sumale a esto la ropa Y sumale las primeras marcas de alimentos y bebidas Con esos símbolos de algún modo Procuraron empezar a cerrar la enorme cicatriz narcisística Que dejó la catástrofe del 2000-2002 Porque en esa época la Argentina No solo perdió económica y socialmente Sino que tuvo una herida muy fuerte Desde el punto de vista narcisista Porque era como que dejabas de ser de clase media Y en un país donde 8 cada 10 creen serlo Si no sos clase media no sos Argentina, de hecho, Argentina había dejado de ser Lo que fue durante mucho Durante, yo te diría, todo el siglo XX Un país de clase media Claramente Pensá que llegamos a tener Clase media en el sentido de Un país, digamos, en el medio de desarrollo Entre un país subdesarrollado Y un país desarrollado La Argentina hoy está compitiendo Digamos, en lo que sería más cerca De lo que sería el cuarto mundo Digamos, los países de menos desarrollo Sí, yo creo que Digamos, en ese sentido Argentina tiene una cantidad De valores y de activos Que hoy están Yo creo que está Sobrecastigada la Argentina En este momento En la mirada internacional Y me parece que en cuanto Cambien algunas condiciones Se van a valorar Cosas que hoy por ahí No se perciben tanto Y que la Argentina puede recuperar Algunos escalones Razonablemente Razonablemente rápido Pero Para eso hay que trabajar Y hay que hacer Una serie de cosas El punto es que Para esta gente Consumir Es muy importante Y lo fue Fundamentalmente A partir de Entender que Con el consumo Volvían a recuperar Su condición de clase Y de alguna manera Su condición central De identidad Porque en este país Si no sos clase media Es como que Sos un desarraigado En latín paquetón En vez de cogito Ergo sum Es consumo Ergo sum Soy de clase media Exactamente Pertenezco Hay algo muy fuerte De eso De comprar para existir Y creo que en su momento El kirchnerismo Leyó muy bien esto Como también lo leyó En aquel momento El menemismo Creo que hay un puente Entre los dos Movimientos Si bien Con muchas Cuestiones antagónicas Hay un punto en común Que es esto De sacar a la gente De la calle Y ponerla en el shopping O ponerla en el supermercado Menem venía del proceso De hiperinflación Y Kirchner toma al país Viniendo de un proceso De hiperdesempleo Argentina tuvo 25% De tasa de desempleo Entonces fue En los dos casos Un pacto implícito Con la sociedad ¿Vos crees los números De desempleo del INDEC? Si Los números de desempleo En general Los que estudian Más profundamente Ese tema Te dicen que a lo sumo Pueden tener alguna Variación mínima Pero es de los números Menos cuestionados Del INDEC Otros números Si por supuesto La inflación Y bueno Ahora hubo corrección En el PBI Y demás Pero el número De desempleo En general Está razonablemente Bien medido La consultora CEL Que es una de las Que más lo mide Dice si no es 7 Puede ser 7 y medio Pero no es un número Que esté desfasado Yo me pregunto Siempre me pregunto Che flaco En Argentina Medimos como empleado Un pibe que trabaja Una hora por semana Bueno está bien En ningún lugar del mundo Se mide así Pero bueno está bien Trabajas una hora por semana Sí la Argentina Lo que tiene Diego Es un montón de informalidad Digamos Que también En procesos de contracción Como el que se vive En esta primera parte Del año La informalidad Siempre ajusta Sí puede ser Que alguno Además puede ser Que alguno Que está trabajando Informalmente Haciendo changas Le preguntan Y por la duda Dicen No, no, no No laburo No sea cosa Que me pesquen De todas formas La recuperación Que hubo La generación De puestos de trabajo Es real Es concreta Es evidente Y es lo que ha permitido El boom de consumo Que se vivió En el último tiempo Pensá 900% De crecimiento De la venta De autos En unidades 800% De la venta De electrodomésticos Y casi 75% De la venta De alimentos Estoy hablando Desde Salvo en el caso De alimentos Si querés Salvo en el caso De alimentos Obviamente Que la baja Es mucho más chica Los dos anteriores Elementos Que mencionaste Se desplomaron En los últimos meses Se desplomaron En el primer Cuatrimestre De este año Están en general Entre autos Y motos Entre menos 35 Y menos 40 En las últimas Dos mediciones De marzo y abril Y después tenés Una caída Más moderada Cercana Entre el 10 Y el 15% En tecnología Yo creo que de todas maneras Esto va a recuperar En la segunda parte Del año Porque todavía falta Que lleguen las paritarias Pero de todos modos Vos hacías una pregunta Al principio Que es Cómo debería El nuevo gobierno O el nuevo El que pretende hacerlo Pensando en la campaña De un más a más Crisio Y etc Yo creo que Ahí lo primero Que hay que entender Es que esta sociedad Ya está en otro ciclo En un ciclo Que ya no es Ni de recuperación Como fue el primer El primer kirchnerismo Digamos Ni procurando Una instancia De crecimiento Como podría haber sido La campaña de Cristina Creo que lo que viene Es la sociedad Lo que está buscando Es quien le permita Empezar a sentirse Un poco más tranquila Y un poco más segura Y tratar de Encontrar un liderazgo Que le dé sustentabilidad Algo simple Que todo eso Que consumiste No te lo fanen Bueno Esa es la primer cuestión Digamos Y vamos a poner En un sentido amplio Más allá del tema De la seguridad Que es una prioridad Hoy central De la sociedad argentina Que es No perder lo que recuperé No perder lo que recuperé Es que no venga otra crisis Y vuelva a perder el trabajo Que no vuelva a perder Mi poder adquisitivo Ahora yo siempre Perdón No es que estoy en contra Del consumo Por supuesto Me parece fantástico Que la gente pueda comprar Se computadora Televisores Plama Que cambie el auto Me parece todo fantástico Ahora En un país desarrollado Hay Digamos El gasto Más importante Del consumo Entre comillas Es el crédito hipotecario Porque la gente Permanentemente Se está comprando Una nueva casa Y esto No solamente me refiero A Estados Unidos Alemania Me refiero a Chile Que está acá al lado Uruguay Perú Para no ir tan lejos Y en Argentina Desapareció Si claramente Y es Si no me Corregime En la clase media Normalmente En todo el mundo Es el gasto más importante Si El mortgage Como dicen los yanquis Acá Desapareció completamente Bueno Me parece que eso es parte De la agenda que viene Que es una de las grandes Asignaturas pendientes De esta Década de fuerte consumo Como vos mencionabas recién Y que conecta Con los valores Que hoy están Yo te diría A esta altura Casi explícitos Pero Si querés Nosotros lo tenemos Investigado Y relevado Podríamos decir También Por ahora Implícitos En la sociedad Que es esperar Que alguien venga Y te prometa Un proyecto De mediano plazo Y dentro De ese mediano plazo Que vos puedas Animarte A tomar un crédito Que primero Que alguien te lo dé Y que después Que de consumo Que de consumo Y yo ahorraba Ahorraba consumiendo Y es un error O sea Un auto No es un ahorro Es un consumo Yo creo que es un consumo Que ningún Nada llevado a su extremo Es bueno Digamos Hay que distinguir consumo De consumismo Hay que consumir Una proporción De tus ingresos Es bueno tener Una alternativa Para ahorrar Y el inmueble Funciona Como un elemento Que además Te genera un proyecto Porque vos estás Comprando algo Que lo vas a tener O lo vas a Durante los próximos 10 años Además Muchos políticos En el mundo Han visto Hace 30 40 50 años Una forma de convertir A los consumidores Y ciudadanos En pequeños capitalistas Al hacerlos dueños De su vivienda Y a la vez Al pagar Tu hipoteca Bueno Que apuestes a estabilidad Y no apuestes a más inflación Que es como se apostó En la Argentina En los últimos 10 años Sí Y habría que agregar Una cosa más En un país Que trabaje fuertemente La idea de mediano plazo Que la propia sociedad Se anima a apostar A sus empresas Que es el mercado De acciones Y donde realmente Hoy los activos argentinos Están verdaderamente Subvaluados Y habría una oportunidad Interesante Para quien logre Por lo menos Adquirir el nivel De sofisticación Que requiere ese tipo De compras Pero hay maneras De ayudar a la gente Como pasa en Estados Unidos A que entren En el mercado De valores Entonces De algún modo Todo eso lo que te da Es previsibilidad Estabilidad Y una vocación Por apostar Vos mismo Como individuo Como familia A que haya Una sustentabilidad Del modelo En el mediano Y largo plazo Que eso Le hace muy bien A una sociedad Si pretende llegar Verdaderamente Al desarrollo Lástima Lástima Que Digamos El kirchnerismo Manoteó Y destruyó Las famosas FJP Que era una forma De ahorro privado De los argentinos En el mercado De capitales Que desapareció Habrá que ver Si todo eso Se regenera Con un nuevo gobierno Guillermo Oliveto A ver si mostramos De vuelta Argenchip ¿Cómo somos Y cómo pensamos Los argentinos El consumidor Ciudadano Y si hay Un nuevo Consumidor ciudadano De cara A la etapa Que bueno Que empezará En 2015 Que se yo Cuanto Falta tanto La carrera La carrera Larga pronto Ya larga Termina el mundial Y largan todo Guillermo Oliveto Muchas gracias En el próximo bloque Es el lugar Donde están Todos los argentinos Algunos dicen Paveando Que es Facebook Es el lugar Donde pueden ir Los políticos A pescarlos No te vayas La hora De Maquiavelo Ingresa a Buenos Aires.gov.ar Barra termina la secundaria Y da el primer paso Hacia tu futuro Buenos Aires Ciudad En todas estas voces Cuidar el medio ambiente Y contribuir a resolver Los problemas De las comunidades En las que operamos Son los pilares De nuestra política De responsabilidad Social empresaria Cresud Nuestro valor Es la tierra La hora De Maquiavelo Acá lo tiene Se llama Alberto Arevalos Probablemente Usted lo conocía Hace algún tiempo De Google Pero Dejó Google Y ahora Está en Facebook Que es Esa red social En donde Me equivoco O los argentinos Son los más fanáticos De Facebook Por lo menos De América Latina Son bastante Creo que son bastante Proclives A meterse En Facebook Hay 23 millones De argentinos En Facebook Pará 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 23 millones Yo la última vez Que había escuchado Eran como 15 No Eso fue hace más de un año No Son 23 millones Por lo menos Los que entran Al menos una vez por mes Y hacen algo Nosotros no damos Números de cuentas Sino de gente real Que por lo menos Entra a la plataforma Una vez por mes De un tipo que la abre Después nunca más Nosotros consideramos Un usuario activo Es el usuario Que entra por lo menos Una vez al mes Y hace algo Hace un like Hace un comentario Sube una foto Interactúa Para tener una idea Impresionante Más de la mitad De los argentinos Están ahí Para tener una idea En comparación En Estados Unidos La cuna del Facebook ¿Cuántos son? 300 millones ¿Cuántos? Y ahí estamos Arriba de los 150 Póximamente No tengo el número exacto Pero Proporcionalmente Hay un poquito más De argentinos En Facebook Que en Estados Unidos En general Nosotros lo que vemos En los mercados Es que aproximadamente El 90% de la gente Que tiene acceso a internet Tiene una cuenta de Facebook Mira Un viejo zorro De redacciones Preguntaría ¿Y eso? ¿Es bueno? ¿O es malo? ¿Para Facebook? Depende ¿Para quién? Para nosotros Es muy bueno Para nuestros clientes Es muy bueno Y creo que para cualquiera Que se quiera comunicar Con un montón de gente También es muy buena Muy buena plataforma ¿Y cómo pueden hacer Los políticos? Porque Me queda claro Que A través de Twitter Twitter es una red social Que tiene una enorme repercusión En los medios Hoy los periodistas Van y se meten A ver ¿Qué dijo Fulanito En su cuenta de Twitter? Yo lo que veo a veces Es que los periodistas Están en Twitter Y la gente está en Facebook Exactamente Esto A mí me gustan los replays Me gustan los replays Los periodistas Están en Twitter Los políticos Están en Twitter La gente está en Facebook Pero la gente está en Facebook Sí A ver Yo creo que Twitter es un Es un fenómeno Pero De una dimensión Mucho más pequeña Imaginate que a escala mundial Facebook tiene 1230 millones de usuarios Y Twitter está alcanzando Los 300 recién Es cuatro veces más chico Claro Es más chico Pero De alguna manera Y no solamente en Argentina Impacta más en los medios Sí Porque Los periodistas Este Lo Lo adoptaron Como una manera fácil Diría De Tener Declaraciones O citas De la gente Se ahorran La llamada telefónica Porque ya la tienen ahí Muchos políticos Generan Generan noticias A través de Twitter Pero No No genera el engagement Que generan Es decir El enganche La relación La conversación Que generan en Facebook O sea La gente Que entiende el fenómeno Usa todo No No se encierra En un En un lugar En una herramienta Yo siempre digo Cuando Si yo lo único que tengo Es un martillo Todo me parece un clavo Entonces Cualquiera Que piense En las próximas campañas Tiene que hacer Un uso Integral Te diría De todas las plataformas Digitales Que hay Tenés que pensar Que El volumen De gente Que entra a Facebook Es muy importante Y Ganar una elección Sobre todo Sumar gente Sumar votos Pero claro Y reitero esta cifra De los 40 millones 23 millones Tienen cuentas de Facebook Que usan regularmente Sí Y tenés que tener en cuenta Que más de 10 millones Entran todos los días Aproximadamente 10 millones Entran todos los días De sus teléfonos celulares Que es la plataforma La plataforma clave De la comunicación En internet En este momento Y hacia el futuro Es el teléfono celular No es la computadora Es el celular Y para comparar En Twitter ¿Cuántas cuentas argentinas Debe haber en Twitter? No tengo idea No puedo especular No tengo idea Pero es una fracción Sí Yo decir De la gente Que no está Digamos Que no está En el mundo De la tecnología O en el mundo Del periodismo En el mundo De las redes sociales La gente normal Que está afuera No conozco a nadie Que tenga cuenta de Twitter Ahora siempre se dijo No quiero defender A Twitter Por supuesto Pero siempre se dijo Que la revolución La primavera árabe Que se inició en Twitter No, se inició en Facebook Y se inició en Facebook Yo en la segunda edición Del libro Cuento todo el desarrollo Porque uno de los líderes De esa revolución Trabajaba en Google En esa época Trabajaba en Google Claro Y usualmente Utilizó Facebook Pero digo Son dos plataformas Yo creo que son dos plataformas Válidas Yo no estoy diciendo Que hay que dejar una Para usar la otra Creo que hay que ver Tener una visión integral Si yo Si alguien me pidiera un consejo Yo le diría Observá Que Tenés que usar Todas las herramientas Porque además Tu audiencia No es digital La gente es de carne y hueso Y se mueve De un medio a otro Y de un lugar a otro Y otro fenómeno Que estamos observando Que la gente Los argentinos Son multipantalla Igual que casi todos Los usuarios del mundo Es decir Están viendo este programa Están con su celular Están con su celular O su computadora Seguro abierta Y cualquier pantalla Digamos Que podemos pensar La computadora El teléfono O la tablet Buena parte del día Se comparten Y se usan simultáneamente Con la gran pantalla Que es la televisión Si, si, si Yo los veo A mis hijos Por ejemplo Están viendo televisión Tienen prendida La computadora Y el teléfono por ahí Y están con las Tres cosas simultáneamente Ese es el El votante Actual Como ya estamos Por terminar Y vamos a seguir Y vamos a irnos A la web A nuestro canal De YouTube Quiero que me anticipes Lo que te voy a preguntar En más profundidad Consejos Para los políticos Que pueden hacer Y como lo pueden hacer En Facebook Para ganar votantes Mira El consejo general Para cualquiera Que quiera comunicarse En Facebook Es primero Saber crear una comunidad Saber comunicarse Con la gente Saber desarrollar Contenidos Que sean relevantes Para la gente Desde usar fotos Atractivas Yo siempre cuento Una adiós Que durante la campaña De Obama Descubrieron Usando análisis De datos Que los gatos En general Las fotos de gatitos Felinos Aclaración de una argentina Tenían muy buena respuesta Entre la gente Entonces hicieron una campaña En algunos mercados específicos Una foto De un gato muy lindo Y con un texto Que decía Ahora que viste el gato Salí y votá O sea En la Argentina Podríamos usar El mismo consejo Pero por ahí No sé Bueno Como Insaurralde Usó el caso De Jessica Era un chiste Yo le digo Usted ya sabe Como funciona La obra de Maquiavelo Nosotros terminamos Aquí ahora En Metro Y nos vamos Al canal de Youtube De la obra de Maquiavelo Para preguntarle A Alberto Arevalos Que es el director regional De comunicación De Facebook ¿Cómo pueden hacer Y algún día vendrá Y se hará cargo De nosotros? Pero aquí En la obra de Maquiavelo Lo que nos importa Es la percepción Chau Hasta la próxima Hora de Maquiavelo Aquí por Metro Los domingos a las 22 Y usted sabe Por Radio Cultura Miércoles a las 20 Chau